Silencio, 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 es importantísimo, sí, todos los profes de música dicen que es importantísimo, la gente en general dice, claro, si no hay silencio entonces no hay ruido, el yin, el yang, en fin, hay mucho que hablar del tema pero vamos a hablar en términos baterísticos. Al silencio hay es que agradecerle muchísimo mis queridos amigos bateristas y les voy a mostrar en la batería por qué, en varios temas. El primer tema es el del ensayo, cuando los demás están hablando nosotros hacemos silencio. Un truquito es, toquémonos en las piernas, sí, es muy tentador porque el juguete es súper divertido, tóquense en las piernas, muevan los talones en los pedales, si ya están haciendo ruido, saquenlos de los pedales, pero hagan ese ejercicio que además les duele un poquito y así están muy conscientes de cuándo están tocando y no poniendo atención, que es lo importante y créanme que hay que agradecerle al silencio porque puede que obtengan más trabajito de esa manera si hacen silencio y son reconocidos como el baterista que escucha lo que está pasando en un ensayo. Ahora, otra cosa en la que podemos agradecerle al silencio es, por ejemplo, cuando estamos tocando ritmos como estos. Hi-hat en semicorchea, bien rápido con solo una mano, ¿qué tal si lo quiero tocar más rápido? De pronto un par de compases, tres o cuatro, pero todo en la canción de cinco minutos no. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Puedo ahorrarme una de esas notitas, hacer silencio en una de ellas y tocar en vez de un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro. Y de esa manera me sale esta figura en ostinato, sí, o una figura obstinada. ¿Qué pasa? Que la intención más o menos se mantiene de lo que suena ese hi-hat. ¿Sí, agostinato? Pero hay que agradecerle entonces al silencio que nos permite tocar ahora más rápido ese tipo de ritmos que tiene más o menos esa misma intención. De esa manera. Gracias, silencio, otra vez. Otra cosa en la que yo personalmente le puedo dar gracias al silencio es cuando trato de hacer fills con hartos silencios o espacios entre las notas como el que hice al principio de ese video. Son bien difíciles de hacer, ya ven, esos fills porque usualmente lo que hace un baterista es... Sí, se pegó una acelerada y esos espacios los reduce, esos silencios que son importantes. Entonces, ¿qué hice yo? Empecé a mover mi talón izquierdo, sí, señores, se los he repetido en muchos videos, pero gracias al silencio y esos silencios tan importantes, y que le diga esa importancia al silencio, hago mejor esos fills a tempo. Otra situación que es bien importante, de pronto lo más importante del silencio, es cuando hacemos fills. A veces un fill es un silencio, o la gran parte de un fill es un silencio. Últimamente con lo de los drum covers, con la moda de los gospel drumming, y todo esto como que queremos llenar de notas, y entre más notas hay, mejor. Entonces, ¿qué mejor tema que recordar el silencio por estos días? Cuando de pronto parar sencillamente es parte de un fill. Y miren el dramatismo que le añade a un ritmo. ¡Gracias! 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 Silencio, sí, hay que hacerlo de vez en cuando y con cariño, y agradecerle al silencio, como lo estoy haciendo en este video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!